En qué bonito sombrero, me encantó mi querida Monse que nos acompaña el día de hoy porque tenemos unos trajes divinos, trajes de baño que por supuesto ya viene Semana Santa y hay que prepararnos, ¿con cuál nos vamos a poner? Claro que sí, muy buenos días, chicas, tomen nota de todo lo que les vamos a presentar. Este es un traje de baño que lo puedes usar como crop top y ahorita nuestra modelo se va a bajar el tirante para usarlo de una forma que es como campesino. Oye, está padrísimo estos trajes de baño, sabemos que la tendencia de hombros descubiertos está muy marcada en esta temporada y bueno, ahora en trajes de baño que se ve espectacular y mira nada más, esas dos maneras que la puedes utilizar enseñando el hombro o bien como tirante. Exacto, además el pareo es multifuncional, puedes usarlo como vestido, como falda, etc. Pero ¿qué tal este look? Chicas, pongan atención, este look trae toda la tendencia en la actualidad, todo lo que es las motitas, tanto en el pareo, en el bolso, en el sombrero, en el propio traje de baño, trae toda la tendencia este traje de baño. Mira, estas motitas son los accesorios que estamos viendo, por ejemplo, en la bolsa, que es como peluchito, que se ve muy padre y lo vamos a ver en todo tipo de accesorios, hasta en sandalias. Entonces, imagínate toda esta tendencia combinada en trajes de baño que son colores muy vivos, colores neones, la verdad es que se ve espectacular, me encanta. Otro tipo de pareo es este. Exacto, este es un tipo de pareo muy solicitado porque este nos favorece a todo tipo de cuerpos, a las que están no tan delgadas, a las que están altas, a las que están bajitas, les favorece muchísimo y este traje de baño que nos va a mostrar la modelo es especial para cuando quieres esconder ese rollito, a las que tienes de más, a las que tienen mucho busto, a las que no quieren enseñar tampoco demasiado en playa, este tipo de traje de baño es muy especial para todas las personas, les favorece mucho ese corte. Está padrísimo, me encantó toda esta moda, por supuesto, muchísimas gracias a Monce Glam, ahí están los datos en pantalla, busquen en las redes sociales para más información. Amiga, muchísimas gracias, ya estamos listas para Semana Santa, gracias a nuestros modelos también y estos fueron los reflectores de la moda. Me encantó mi sombrero, es divino.